señores bienvenidos a punto g este viernes para cerrar la semana les tengo el vídeo cinemático de la cuarta expansión de world warcraft miss of andaria esta nueva expansión saldrá mundialmente el 25 de septiembre y ya puede ser separada digitalmente en el sitio oficial de blizzard utilizando formas de pago nacional y 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